Os voy a dar nombres de las serpientes tal vez más fáciles de mantener en cautividad y por ello tal vez las que podemos recomendar más a gente que está empezando en el mundo de la petofilia y que les gustan estos animales. Las serpientes cada vez se tienen más en cautividad, tal vez por varias razones, como son que no necesitan muchos cuidados, no hay que sacarlas a la calle, por ello necesitan menos tiempo en una sociedad que cada vez nos estresa más y nos da menos tiempo. Necesitan una instalación correcta, necesitan un sustrato correcto, luz ultravioleta y una temperatura que según la especie puede variar un poco, pero son cosas fáciles de conseguir. Peros, como empresa viva, necesitas saber que le tienes que dar ratones o saber que le tienes que dar pollitos, que algunas de ellas se pueden incluso entrenar a comer los congelados, más cómodo, pero hay que saber que son animales que comen presas. Dentro de las serpientes más fáciles de tener, sin duda están las pitones, la pitón molurus, la pitón regius o la pitón reticulada. Son animales bastante dóciles en el manejo con un pero, llegan a tener tamaños de hasta 3, 4 y 5 metros, eso significa que serpientes muy grandes, ojo, que aunque sean fáciles de manejar, son constrictoras, pueden agarrarse a un brazo y pueden hacer bastante daño. Necesitan manejo y con el manejo se hacen bastante tranquilitas. Animales un poco más pequeños que pueden llegar a alcanzar el metro o metro y medio, pueden estar las serpientes del maíz o las falsas corales, las lampropeltis, son animales más pequeñitos, muy nerviosos, se mueven muy rápido, pero tampoco son agresivos en absoluto. La gente más experimentada ya se puede ir a otros animales, como son las boas o como son las corelias, pero esas son animales que ya sí necesitan más tratamientos un poco más especiales y sí son bastante más cuidadosos el manejo. Una boa muy grande, la fuerza constrictora que tiene es mucho mayor. No la recomendamos para personas que están empezando en este mundo y desde luego lo que no recomendamos y desde luego en este centro no vemos, son animales venenosos. No se deben tener, no lo recomendamos y son muy peligrosos. Por favor, nunca compréis una serpiente venenosa. Muchas gracias por escucharme, espero que os hayan gustado estos consejos y si os siguen gustando y queréis que os siga hablando de alguna otra especie, dad un like o seguidnos en nuestras redes sociales.